Hola que tal amigos, como están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día amigos Bien amigos, como leyeron en el título de aquí abajo de este maravilloso y exquisito video Les puse una encuesta aquí en mi canal de Youtube en el cual decía lo siguiente Video de precios de reptiles y les puse un asterisco, bueno un signo de interrogación Y les puse, por supuesto que si o no Y 138 votos tuvo esa encuesta y el 92% dijeron que si y el 8% dijeron que no Entonces como muchas personas si le dieron que, bueno si les agradó la idea de los precios de reptiles Porque últimamente se han hecho como que muy vistos los videos de los precios de reptiles en mi canal de Youtube El que arrancó más fue de precios de reptiles de Pitombola Ese video actualmente tiene 40.191 visitas Entonces pues a mucha gente le gustó ese video Y también el de precios de reptiles tiene 11.040 visitas También fases de Pitombola un mes y Pitombola reticulada y sus precios Precios de Pitombola reticulada lista actualizada Y también precios de Pitombola lista actualizada Tienen demasiadas visitas esos videos amigos Entonces por eso les creé esa encuesta para ver si ustedes querían otra parte Pero ahora vamos a hacer algo diferente Vamos a estar metiéndonos a las páginas de cada PIMS En este caso nos tocó TheReptileInc Es su nueva página que dice 2.0 Vamos a entrarnos a su lista de reptiles Y vamos a comentarles los precios y los animales que tienen disponibles en ReptilInc En cada video vamos a estar hablando de cada PIMS Escribanme en los comentarios que PIMS les gustaría que habláramos en el siguiente video Igual de precios de sus reptiles Y si se puede vamos a estar poniendo fotos de cada reptil Pero en este caso es una lista nada más y no vienen fotos de los reptiles Entonces nada más les voy a poner capturas aquí en la pantalla Sobre las listas y yo les estaré diciendo ahora sí que los precios Bueno ya estarán viendo ahí en pantalla Como pueden observar hay demasiados reptiles amigos Jecos Leopardo, Boas, Pitombola, Pitón Reticulada Tortugas Terrestres, Saurios, Colúbridos, Pitón Burmés Lo que sí hay más es Pitombola, Pitón Reticulada Y este... así que sin más Comencemos Vamos a repetir amigos ellos nada más tienen Este... ahora sí que la lista de los reptiles No tienen las fotos ahí luego luego Estaría muy padre la verdad Que pusieran una pequeña foto ahí De la especie y de la coloración Ahora sí que... ahora sí que de la fase ¿no? Que viene cada reptil Estaría muy padre que agregaran eso a su página Más que nada en su lista de reptiles Para que así vaya viendo el público La fase, la coloración Si es que les gusta o no Estaría muy padre que metieran eso Pero como pueden observar Este... nada más está la lista de reptiles Y sus fases y sus precios También viene el sexo del animal Y especificaciones O sea que cuando nació o no Pero aparte tienen como un sitio web En donde ahí sí muestran la foto Y hasta dice agotado O todavía sigue disponible Ahorita nos vamos a meter más A la página de Reptilink Para que observen los reptiles Ahí sí tienen fotos Pero bien amigos vamos a comenzar Aquí como pueden observar Observar perdón en pantalla Dicen pitón bola, pitón recto Disponible, entrega inmediata Acá está dividida por fase, sexo Especificaciones y precio La nominal entre el macho y hembra Y como pueden observar La cría 2021 está en 2 mil pesos Antes la cría nominal estaba alrededor de ¿Qué? 800, 1800 pesos A lo mucho Y como pueden observar Subieron demasiado los precios De los animales O sea de los ejemplares amigos La bambú Un macho reproductor está en 9 mil pesos Ahí como pueden observar No les voy a decir todos los... Ahora sí que las pitón bola Porque este video va a ser algo tardado Sino que nada más vamos a estar leyendo Algunas fases Por ejemplo esta es la parent 67% head clown Hembra que pesa aproximadamente 200 gramos Cuesta 15 mil 500 pesos O sea vean Si está algo cara La fase mojave macho 2021 es cría 2021 Está en 3 mil 300 pesos La leopard 100% head La vender post en chill Es un macho Cría 2021 Está en 6 mil 800 pesos Como pueden observar Ahí en la pantalla Yo les estaré dejando Ahora sí que la lista La captura de la lista Para que dibujen Ustedes también Vayan viendo Este... Para las personas Que a lo mejor no tienen Facebook O no tienen alguna red social De cómo ver Ahora sí que los reptiles Que tienen disponibles Aquí se los estaré poniendo En pantalla Aquí la pasta GHI Macho Cría 2021 Está en 5 mil 500 pesos La coral glow Macho La cría 2021 Está en 6 mil pesos La yellow bailey Es una hembra Este... Cría 2021 Está en 3 mil 300 pesos Aquí Acá Bajito Dice Pitón bola Pitón regios Disponibles Perdón Cumpliendo 3 comidas Igual está dividido Por fase de sexo Especificaciones Precio La pasta del 100% Head pie Posible Estar chedi Este... Es un macho Cría 2021 Está en 3 mil 800 pesos Amigos La nominal Está al 100% Head albino Hembra Cría 2021 Está en 2 mil 800 Está... Pues ahora sí que Algo baratita Eso me costó Este... El Tony Que es de pitón bola Este... En ese precio Me costó En ball bite Un reptile También estaremos Hablando más adelante De esa página Y actualizándolos La albino Macho 2021 Está en 7 mil pesos La banana pastel Macho Cría 2021 Está en 7 mil pesos Esas sí son Algo cariñosas Amigos La banana Leather Macho Cría 2021 Está en 7 mil 500 La hembra está en... Ah no Igual La banana pastel Perdón Macho 2021 Está en... En... 7 mil 500 Perdón Y la banana Honey stripe Macho 2000 Cría 2021 Está en 8 mil 500 O sea Hay serpintas Que sí llegan A ser demasiadas caras Y la Honey B Esa Esa no Bueno Esa frase Nunca la había escuchado Un macho Cría 2021 Está en 4 mil pesos La verdad Si tuviera la oportunidad De mostrarle Las fotos De todos los secretarios Que les estoy diciendo Este... Estaría muy padre Por ejemplo Aquí hay más Bitongola Y como pueden observar Son demasiadas Y arriba dice Próximas A llegar O sea Que todavía no la tienen Este... Tienen la nominal 100% Head Lavender Albino Macho Cría 2021 En 2 mil 700 pesos Está algo barata Y este... Igual Se los repito Si tuviera la oportunidad De mostrarle las fotos Este... Estaría muy padre La nominal 100% Head Lavender Albino Hembra Cría 2021 Está en 3 mil 200 pesos No sé por qué Las hembras Llegan a ser más caras La verdad Si alguien sabe Por qué llegan a ser Algo más caras Este... Me lo puede dejar En los comentarios Para nosotros saber Si algunas personas Tampoco lo saben Se los agradecería De todo corazón La nominal 100% Head Pipe 67% Head Albino Hembra Cría 2021 Está en 3 mil pesos La leopard 100% Head Ultraman Macho Cría 2021 Está en 3 mil 850 pesos O sea Hay unas Pitón bolas Que se iban a ser Algo caras Que otras Pues... Que no te la imaginabas Pero que están Algo baratitas Y bien amigos Ahora vamos a pasar Aquí con las pitón Burmés Porque son demasiadas Pitón bolas Vamos a pasar Con las pitón Burmés Como estarán viendo En pantalla Este... No son muchas Pero... Pues vamos a decirles Cada una Por ejemplo Aquí pitón Burmés Fase El tipo Este... Ahora si que El sexo El año Y el precio Igual La granito 66% Head Albino Macho Cría 2021 Está en 6 mil 500 pesos La hypogranito 67% Head Albino Macho Cría 2021 Está en 10 mil pesos O sea Está demasiado cara Amigos La perla Granito Macho Cría 2021 Está en 9 mil pesos La... Igual Perla Granito Hembra Cría 2021 Está en 12 mil pesos Amigos Ahí como... Como lo pueden observar Amigos Ahí están los precios Este... La hypogranito 100% Head Albino Hembra Cría 2021 Está en 7 mil pesos Y el macho En 6 mil pesos La perla Hembra Está en 6 mil 500 Y el macho 5 mil 500 Es lo que les digo Amigos No sé por qué Las hembras Llegan a ser Un poquito más caras Si alguien sabe Déjenlo en los comentarios La nominal 100% Head Albino Macho Cría 2021 Está en 3 mil pesos Y la hembra En 3 mil 500 Pesos O sea Son 500 Más por la hembra Bien amigos Esas fueron Todas las pitón gourmets Que tienen Disponibles Por el momento Ahora vamos Con la pitón Reticulado Con el pitón Reticulado Que nada más Tienen uno Han de tener más Pero a lo mejor Nada más Pusieron ese Es una Golden Child Sunfire 67% Head Albino Que mide alrededor De 2 metros Está en 8 mil pesos La verdad Está algo barata Para el tamaño Que ya tiene La verdad Es que lo vale Llegado Para los amantes De las buas Como pueden observar Tampoco hay muchas Lo que les comentaba Este Hay más pitón bola O manejan más La pitón bola La pitón regius Que otras Especies de serpientes A lo mejor Si pueden llegar A tener más De buas Pitón reticulado Pero por el momento Por lo que vi En la lista Hay más pitón bola La bua mexicana Es exo No lo dice Pero es Es cría de 2020 Está en 2 mil pesos La verdad Está algo baratita La bua colombiana 100% Getalbino Cal Este Macho Cría 2021 Está en 2 mil 600 pesos La bua colombiana 100% Getalbino Cal Hembra Está en 3 mil 100 pesos La bua colombiana Hypo Motley 67% Getalbino Macho Cría 2019 Está en 7 mil 500 pesos O sea Está algo O algo cara Y este Sería todo También vienen Los colubridos Los gecolupardos Los saurios Por ejemplo En saurios Nada más viene El banana De la sabana De la sabana Que está en 850 pesos Tortugas terrestres Y tortugas Semiacuáticas Ahora si Vamos a meternos A la página Bueno Al sitio web De Reptilink Para ver Más Aquí aparecen Animales disponibles Le puse De precio De menor A mayor Como pueden observar Aquí hay Jecos Leopardo De 1700 1700 pesos 1750 pesos Aquí por ejemplo Hay una pitón Bola nominal Que ya está Agotada Estaba en 2000 pesos Serpiente Miseras Ahí como pueden observar Están los precios Le voy pasando Quedito Para que vayan Viendo O le vayan Pausando el video Para que ustedes Vayan observando Ahora si Que los reptiles Por ejemplo La agua colombiana 100% Getalbino Macho Está en 2600 pesos Ahí pueden observar Hay boas Hay colúbridos Vamos a pasar Al número 2 Como pueden observar Hay colúbridos Tortugas Zulcata Bebé 5 centímetros Estaba en 2800 pesos Aquí aparece Ya agotado Ecos Leopardo Ay perdón Boa colombiana Ecos 3100 3200 pesos Pitón bola Pastel 100% Get Ultramel Macho Como pueden observar Hay más colúbridos Vamos a pasar Al número 3 Hay más Falsa Coral También Tombola Como pueden observar Esta 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 Muy Muy Chingón Amigos Es la Boa colombiana Hypo Motley 67% Getalbino Macho Está en 7500 pesos Como pueden observar Está muy Muy padre Se mira Muy bonito La pitón bola Coral Glow Yellow Belly Macho 7500 pesos El último La serpiente Es la pitón Blizzard Macho 10,000 pesos Amigos Y eso sería todo Porque aquí ya no se le puede pasar Son nada más 3 números Y son sus animales que tienen disponibles por el momento Y bien amigos Eso sería todo por el video de hoy Si te gustó el video no olvides en regalarme un bonito like Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas Ningún solo video que se subirá en este hermoso canal llamado mundo de reptiles Vamos a mandar algunos saludos que me han estado comentando en mis videos Por ejemplo le mando un gran saludo a Don Martín Ángel González Para tu comediante Ángel Emanuel Hernández Yesenia Tena Don Sexy Joel Reptiles David Israel Eduardo Beltrán Y Axel Rosas Y también para Bulls De verdad se los agradezco Muchísimas gracias por comentar los videos Y darle like a los videos Si tú te quieres ganar un pequeño saludo Deja tu comentario Y deja tu like Así que Le quiero mandar un gran saludo A una pequeña persona Que me hizo un gran dibujo en Instagram Que me lo mandó por ahí Le mando un gran saludo Y un fuerte abrazo Para Alejandro Hernández Que me hizo un dibujo Que ya estarán viendo en pantalla La verdad es que se rifó Está muy muy padre Y pues Lo compartí también en mi historia de Instagram Y este De verdad te mando un gran saludo Y muchísimas gracias Por el detalle amigos Si te gustó el video Te lo vuelvo a repetir Regálame un bonito like Yo sé que no fue como los videos de antes Donde te mostraba las fotos de cada reptil Pero Este Como observaron Si te mostré algunas En su página web De Reptilin Escríbeme en los comentarios Que PIMS O que página Te gustaría que Igual Viéramos los precios De los reptiles En el siguiente video Y así que sin más Nos estaremos viendo En un próximo Y maravilloso video Adiós Por cierto Muchísimas gracias Por todo su apoyo Espero que este video Sea muy muy apoyado Y para las personas Que vienen de parte De Asat Exotics Les mando un fuerte abrazo Y un gran saludo De verdad Muchísimas gracias Los invito a que se suscriban No les cuesta absolutamente nada Y así que sin más Nos vemos Bye Aquí tenemos Al de Reptilink Pues la especie El tamaño Mira este Por ejemplo Este es un pitón bola Y este es un pitón burmés Estas son diferentes Son diferentes especies Estas a lo mucho Te llevan a crecer La célula Unos 50 Unos 80 Estas son muy robustas Estas pues Cifras 4 metros Sí 4 metros Sí Al de Reptilink ¡Gracias!